7.40 minutos, Víctor Gómez, Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a todos nuestros compañeros del Sol de la Mañana y a todo el público que día tras día nos hace el honor de sintonizarnos en esta Sol 106.5 en el Sol de la Mañana. Mi consejo de hoy es la lectura. Es importante que todos los días ustedes hagan uso de la lectura. Lean aunque sea un paquito, lean los periódicos, lean un buen libro, lean un buen material de un tema que les interese. Ejercite en su cerebro leyendo, porque cuando usted lee, lo peor que le puede pasar es que siga leyendo. Porque cuando usted empieza a leer una obra, un libro, un tema, un informe, una noticia, siempre le refiere a una lectura de otro tema y así usted se va enriqueciendo culturalmente. No deje de leer, lea por lo menos un libro al mes, lea por lo menos un informe, una noticia. No desperdicie la oportunidad con tantas informaciones, con tantos buenos libros, buenos autores. Lea. La semana que viene les voy a traer un par de libros para recomendarles sobre diversos temas para que ustedes puedan hacer uso del ejercicio cerebral de la lectura. Eso ayuda mucho también a la salud y al desarrollo humano. Señores, el presidente de la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley de gastos públicos para el año 2014, el presupuesto general del Estado, anuncia que se le pedirá al presidente Danilo Medina y al gobierno un adendum para que sea modificado el presupuesto del año 2014. Y yo le quiero decir a mi buen amigo Dionis Sánchez, senador de la provincia de Pedernales, presidente de esa comisión bicameral, que siento pena y vergüenza ajena de esa actitud tan servil que muestra el Congreso Nacional, en su gran mayoría, con honrosas excepciones, de su misión ante el Poder Ejecutivo. Señores, la democracia es equilibrio, es balance, es propuestas y contrapropuestas. La Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo reúne al Consejo de Ministros y propone el presupuesto. ¿Y por qué la Constitución de la República establece que el presupuesto debe ir al Congreso? ¿Para que sean los legisladores los que tengamos la última palabra? ¿Los que decidamos finalmente cómo se va a invertir el dinero del pueblo? ¿Por qué la Constitución establece eso? Porque el espíritu del legislador y el propio senador Dionis Sánchez, y no quiero personificar en él la crítica, hago la observación y lo menciono a él porque es el presidente de la Comisión Bicameral, que está estudiando el presupuesto. Pero hay una gran cantidad de senadores y diputados, del Partido de la Liberación Dominicana y también de otros partidos, justo es decirlo, que sienten que el Congreso Nacional es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que sienten que el Congreso Nacional es para decirle, sí señor, a todo lo que mande el Poder Ejecutivo, y esa no es la función de un Congreso, esas no son las responsabilidades de un legislador. Si la Constitución establece que el presidente debe remitir el presupuesto al Congreso, es para que el Congreso lo estudie, para que el Congreso lo modifique, para que el Congreso le proponga una reestructuración diferente. El Ejecutivo es el responsable de ejecutar ese presupuesto, pero el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, es el responsable de decirle cómo lo va a ejecutar, cuáles partidas va a destinar a cuáles sectores, cuánto dinero va para cada ministerio, cómo se va a invertir el dinero del pueblo. Esa es una decisión del Congreso Nacional, no del Poder Ejecutivo. Entonces, se le hace un daño al país, y se le hace un daño a la democracia, que el Poder Legislativo figure como un poder sumiso al Poder Ejecutivo, y que ahora errores que se han encontrado en el presupuesto, malas estructuraciones que se han descubierto en el presupuesto, violaciones a proyectos, acuerdos, a leyes, y a decisiones consensuadas en años anteriores, para modificarlo, le digan al Ejecutivo, por favor, mándame un adendum. Mira, en el presupuesto que tú me mandaste, hay algunos errores, y queremos modificarles algunas cosas, pero entonces, mira, por favor, esto es lo que queremos modificar, escríbelo tú, y mándamelo en una carta como un adendum al presupuesto. Esa no es la intención de la Constitución. Esa no es la práctica que establece la Constitución de la República. Ese no fue el espíritu del legislador cuando redactó esa Constitución. En los países del mundo, donde el presupuesto es enviado al Congreso, es para que el Congreso haga un experticio profundo de ese presupuesto, y para que decida la suerte de ese presupuesto. Y esa es la efectividad de la democracia. Hay otros países, como los Estados Unidos, por ejemplo, donde las facultades del Congreso van más allá, y no solamente tienen que conocer, reestructurar y aprobar el presupuesto, sino que tienen también que aprobar la designación de los funcionarios del gabinete del presidente, incluyendo los del cuerpo diplomático. Aquí solamente el Congreso, el Senado de la República específicamente, sanciona las designaciones del Ejecutivo en cuanto al cuerpo diplomático, pero no a los demás funcionarios del gobierno del presidente de turno. Entonces, a mí me parece que se le hace un flaco servicio a la democracia. Se le hace un flaco servicio a la representación legislativa, al juramento que hicimos el 16 de agosto del año 2010, de jurar, defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Ustedes son una comisión bicameral. Ustedes, como senadores y diputados, fueron electos con los mismos votos, con la misma legitimidad con que fue electo Danilo Medina como jefe del Estado, como encargado del Poder Ejecutivo. Y el Poder Legislativo es el primer poder del Estado. Es el más representativo. Los diputados y senadores son los que representan sus respectivas comunidades. Entonces, ustedes tienen la facultad constitucional para modificar el presupuesto. Yo soy uno que no me voy a quedar callado con las incongruencias, malas estructuraciones y barbaridades que veo en ese presupuesto del año 2014. Como, por ejemplo, para citar solo un caso, ¿cómo es posible, cómo me van a decir a mí que la frontera de Haití, de la República Dominicana con Haití, ahora a propósito que ustedes ven que los haitianos están haciendo este muro y con los problemas migratorios que tenemos y con toda esta situación, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza para el año 2014 tiene un presupuesto de 137 millones de pesos y la seguridad del metro de 184. O sea, para el Estado Dominicano, para los que redactaron ese presupuesto, es más importante la seguridad del metro que la seguridad del país por esa frontera, una frontera por donde entra droga, por donde entran armas, por donde se cruzan ilegales, por donde puede pasar cualquier acto de terrorismo o de cualquier acción ilegal o indebida. Entonces, no es posible que los legisladores llamados a revisar ese presupuesto para modificarlo, le pidan al Ejecutivo que por favor mande una carta y un adendo. No estoy de acuerdo con esa actitud. Condeno profundamente y lamento y me da pena y vergüenza ajena la actitud de quienes desde esa comisión bicameral quieran mostrar esa actitud tan sumisa, tan poco elegante, tan poco decidida, tan poco firme, tan poco política, porque tampoco es político eso. Creen que le están haciendo un bien a su partido, le están haciendo un daño al país, pero también se lo están haciendo ustedes como partido, porque la gente lo que ve es más de lo mismo. Los legisladores del mismo partido del Ejecutivo influyen y hacen fuerza para inclinar la balanza a favor de lo que diga el Ejecutivo. Así no se construye patria. Esa no es la democracia. Y reitero, entonces, ¿para qué la Constitución dice que el presupuesto debe ir al Congreso? Para eso, entonces, mejor dejen que sea el Ejecutivo que haga su presupuesto y arme su presupuesto como les dé la gana a los señores del Poder Ejecutivo y no lo mandaran al Legislativo, no lo mandaran al Congreso. Así que eso no puede pasar. Y a propósito de la situación migratoria, voy a decir algo que estoy seguro que va a generar mucha controversia y que se va a interpretar ahora como que Víctor quiere que deporten a Palito de Coco. Yo lo que quiero es llamar la atención en modo de reflexión con esto que yo voy a decir. Ahora Palito de Coco es una estrella. Ahora Palito de Coco lo han hecho un héroe. Ahora Palito de Coco tiene hasta manager, videoclip oficial, va a tocar en fiestas, le están promoviendo sus canciones, están produciéndole un disco, lo van a llevar de gira. Y todo eso muy bien. Un ejemplo de superación de una persona, una iniciativa con una música muy contagiosa. Yo soy uno que en el gimnasio yo pongo mi Palito de Coco y saludo a vecina y saludo a vecino y bailo con eso. A mí me gusta Palito de Coco y me gusta el ritmo, la canción y me inspira como le gusta y le inspira a la mayoría de las personas que lo han escuchado. ¿Pero Palito de Coco es un indocumentado? ¿Ustedes sabían que Palito de Coco es un ciudadano extranjero que está ilegal en la República Dominicana? Y las leyes y la constitución y los reglamentos establecen que si usted es un ciudadano ilegal en la República Dominicana, usted tiene dos caminos, o ser deportado a su país de origen o regularizar su estatus migratorio. Entonces aquí se le dan portadas, primeras planas, entrevistas y ha sido todo un fenómeno Palito de Coco. Y reitero felicidades para Palito de Coco y su composición y su música tan contagiosa, tan pegajosa, tan atractiva y tan conveniente para elevarnos el ánimo, la autoestima y gozarlo y bailarlo sobre todo. Pero antes que pensar en proyectarlo, en promoverlo, en producirle un disco, en venderle participaciones y en hacerle todas estas actividades con carácter de beneficio económico, vamos a hablar de regularizar el estatus de Palito de Coco para sentar un ejemplo, para cumplir con las leyes. Y no le estoy hablando de la sentencia. Aunque la sentencia manda a regular el estatus migratorio de situaciones como la de Palito de Coco, no me estoy refiriendo a la sentencia para que no nos vayamos al debate de la sentencia. Me estoy refiriendo a que la constitución, las leyes y los reglamentos dicen que si usted es un ciudadano extranjero que está en República Dominicana de manera ilegal porque penetró ilegalmente a nuestro territorio, usted tiene dos alternativas. O regulariza su estatus migratorio o usted es deportado a su país de origen. Sea suizo, alemán, francés, americano, canadiense o haitiano. Entonces, no hagamos de Palito de Coco una montaña de la ilegalidad porque su popularidad es por su música. Pero mientras más reconocemos y aplaudimos su música con su condición ilegal, entonces hay un vínculo donde también estamos aplaudiendo la ilegalidad. Y eso no lo podemos permitir. Ya por último, Julio Martínez Pozo, hoy se inicia la pelota. Creo que va a ser un bálsamo para la población dominicana. Creo que es muy importante. Se inauguran hoy los Juegos Oficiales del Campeonato de Béisbol en la República Dominicana. El Ministerio de Obras Públicas y debo reconocer el trabajo del ingeniero Gonzalo Castillo y del ingeniero Ramón Pepín que han estado personalmente a cargo de que los estadios de béisbol estén en condiciones para poder recibir a miles y miles de dominicanos y dominicanas que van año tras año a desahogarse. Porque ver un juego de pelota es un desahogo. Cuando usted arranca y se siente en ese play y empieza a apostar y apoyar y aplaudir a su bateador o a su equipo favorito o a su jugador favorito, es un desahogo emocional que el pueblo dominicano está teniendo de todos los problemas de inseguridad en las calles, del alto costo de la vida, de la falta de salud, de la falta de educación, de los apagones. Entonces, es una manera de divertirnos, es una manera de desarrollar una buena actitud y yo creo que es muy positivo que le demos seguimiento. Ojalá no existiesen solamente los equipos que existen actualmente, que son los gigantes del Cibao, que están los toros, los azucareros del este, las estrellas orientales, en la capital los tígeres del Liceo y los lejones del escogido y mis favoritos, yo soy aguilucho de pura cepa desde chiquitico, las águilas cibaeñas, siempre un equipo poderoso allá en el Valle del Cibao, en el Estadio Cibao. Entonces, ojalá hubiese un equipo en Puerto Plata, ojalá hubiese un equipo en San Juan de la Maguana, ojalá hubiese un equipo en otras provincias para fomentar una mayor competencia y tener una mayor participación de la gente en este deporte nacional, en este deporte que si se descuida tiene que fortalecerse también porque el fútbol en República Dominicana y en todo el mundo está tomando un gran auge. Hay muchos jóvenes, yo se lo digo por mis hijos y por los amigos de mis hijos y por muchos niños que yo veo que están concentrándose más en ir a jugar fútbol y además las canchas de fútbol que se están expandiendo. Yo veo que ahora hay una cancha de fútbol sintética con grama sintética aquí en la 27 de febrero casi esquina Caunabo, vi que abrieron otra aquí en la Winston Churchill y veo que se siguen fomentando las aperturas de canchas y además aumentan los colegios de torneos, los torneos de colegios, perdón, entre los distintos colegios en la capital y en el interior haciendo torneos de fútbol. Entonces, tiene la pelota también que ponerse las pilas porque el fútbol le puede, le está comiendo los caramelos. Además, el fútbol es un deporte que aunque no tenemos aquí la cultura de jugarlo, es un deporte más fuerte en América del Sur o en Europa y en América del Norte también, en Estados Unidos ahora se está fomentando mucho también, pero en México y en Centroamérica es un fenómeno. Pero es un deporte más fácil de jugar en términos económicos. Con una pelota juegan 22 jugadores, con una pelota solamente. Sin embargo, ya ustedes saben que el béisbol usted tiene que coger bate, guante, pelota, etc. ¿Tenemos a Rafaelito Díaz ahí? A propósito de ese tema, Víctor Gómez Casanova, vamos a entrar en contacto con el cronista deportivo más pegado que tiene este país, Rafael Díaz. Más que Frank. Rafaelito Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días al elenco del Sol de la Mañana después de escuchar esa cátedra de Víctor Gómez Casanova que ha demostrado, pero no por su exposición de hoy, sino desde hace mucho tiempo hemos venido dándonos cuenta de que Víctor es un gran conocedor de lo que es el deporte y de que la Cámara de Diputados tiene en Víctor un gran deportista, no solo un gran legislador. Rafaelito. Sí, señor. Gracias, Rafaelito. el más pegado. ¿Cómo fue que lo presentaste, Julio? El cronista deportivo. Sí, sí, le pasó a Franklin Mirabal. Franklin tiene que revisarse porque Rafaelito está más pegado que Franklin. No, cuidado, cuidado. Rafaelito. Rafaelito, ¿cuál sería el número del campeonato de Estados de los escogidos este año? ¿Cuántos campeonatos tendrías con el de este año? Bueno, Lice y Águila tienen 20 después de la creación de todos los equipos del 37 para acá. Lice y Águila son los que más coronas han logrado con 20. El escogido tiene 15. Las estrellas y los toros están con dos campeonatos nacionales. ¿Cuántas consecutivas tiene el escogido? El escogido suma dos y tres de los últimos cuatro. Hay que destacar para alegría de don Julio Martínez de que el escogido es el único equipo que ha logrado ilvanar una hilera de victorias de campeonatos de tres en dos ocasiones. O sea, el escogido ha ganado en dos ocasiones tres campeonatos en forma consecutiva. Yo quisiera que no lograran una tercera. Yo como liceísta al fin, pero no hay duda de que está viviendo un gran momento la fanaticía de Antúr. ¿Cuál sería la fanaticía de los leones del escogido? Y de verdad que ha sido el equipo más exitoso del 2010 hasta la fecha. Rafaelito, ¿cuál sería el campeonato número del Liceí si gana ahora? El número veintiuno en cajetilla dura como diría el bien recordado don Freddy Mondesí. Sí, porque están empatados el Liceí y las Águilas están empatados con veinte cada uno. Con veinte cada uno. El torneo que inicia hoy dedicado a un expresidente, en este caso de los Tigres del Liceí, don Miguel Edet, quien fue un hombre del Liceí desde 1951 cuando surgió la Liga Dominicana de Béisbol aquí en la capital. Los leones serán los dueños de casa midiéndose a los Tigres del Liceí. Un Liceí que viene renovado. La presencia de un hombre de béisbol enteramente ex-manager de Grandes Ligas, actual comentarista de una de las más prestigiosas cadenas de los Estados Unidos como lo es Mani Acta y también ex-dirigente ganador en la serie del Caribe y por ende en la República Dominicana como lo es Mani Acta. Eso de por sí ha llevado alegría por los predios de los Tigres del Liceí con una nueva directiva la cual la encabeza el licenciado Miguel Guerra Armenteros y un manager nombrado de manera oficial ya porque lo había hecho de forma interina un gran hombre de béisbol como lo es Mike Guerrero el hijo del bien recordado Epifanio Guerrero. Señores el nombre de Mike Guerrero para mucha gente no es tan familiar así a este nivel del béisbol o sea en el estatus de dirigente en un béisbol tan exigente como lo es el que se juega en la República Dominicana pero el que se pone a tirar hoja hacia la izquierda se va a encontrar de que Mike Guerrero ha dirigido más de dos mil partidos en los circuitos minoritarios y por fin se reconoce esa gran capacidad las águilas con un gran reto tienen cinco años sin conquistar una corona también estrenan nuevo gerente general en la persona de otro gran hombre de béisbol como lo es Stanley Javier y el hermano de Víctor Gómez Kilvio Hernández quien ya fue gerente general de manera exitosa con las águilas y ahora se calza los Spikes de sin duda alguna el hombre que más éxito ha logrado con las águilas ibaeñas quizás él no fue el mejor pelotero de las águilas pero sí el hombre más grande que han tenido las águilas como gerente presidente manager jugador como chilote llenas calzarse los Spikes de chilote es un reto muy grande que tiene el buen amigo Kilvio Hernández al frente de la presidencia del equipo Mamey adelante don Julio como se llaman definitivamente los gigantes se llaman gigantes del Cibao se quedaron como gigantes del Cibao se quedaron como gigantes del Cibao ya eso fue aprobado por la liga se reunió la directiva anterior encabezada por Kiko Duarte y los que se han hecho cargo del equipo en esta ocasión como la familia Rissec y llegaron a un acuerdo y la región así lo quería también fuimos testigos de muchas intervenciones de fanáticos en diferentes espacios deportivos fanáticos de San Francisco de Macorís donde todos prácticamente estaban de acuerdo de que debía de mantener el nombre de la franquicia gigantes del Cibao Rafaelito ¿cuál es el equipo dominicano que más serie del Caribe ha ganado? Los Tigres del Licey con 10 las águilas ibaeñas tienen 5 coronas para hacer los segundos en ese renglón sin duda alguna yo recuerdo cuando yo era pequeñito era un gran seguidor de Manuel Mota quizás esa es la razón principal por la cual nosotros somos seguidores de los Tigres del Licey yo recuerdo que Mota como dirigente y jugador señores le pegó fuego a dos series del Caribe y decían que el equipo que fuera del país algo que yo sé que no le va a caer muy bien a mi amigo Víctor que tenía que ir sin 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 depender el equipo que ganara independientemente del equipo que ganara que llevara el uniforme del Licey porque era invencible el Licey en esos años 70 y 80 era el cuco de los equipos de la serie del Caribe hasta el punto de que Licey como equipo ha ganado más series del Caribe que la mayoría de los otros países en sentido general y además le toca el honor al Licey también justo es reconocerlo aunque yo sea Aguilucho pero hay que decirlo que el Licey fue el equipo que por primera vez le trajo la alegría a República Dominicana de vencer en una serie del Caribe o sea la primera vez que la República Dominicana ganó una serie del Caribe fueron los Tigres del Licey el equipo que nos representó así mismo es eso fue allá en 1971 con Manuel Mota como Manuel Mota fue manager jugador campeón bate y el manager de todos estrellas de esa serie del Caribe de 1971 donde hubo una gran actuación de Federico Chichí Olivo quien ponchó a Tani Pérez y a Reggie Jackson dos de los más portentosos bateadores de poder que había en el béisbol de grandes ligas ellos con el equipo de Santurce representando a Puerto Rico fueron víctimas de ese gran lanzador derecho dominicano Federico Chichí Olivo así es que hoy en el Quisqueya los leones recibiendo la visita de los Tigres del Licey las águilas reciben la visita de los gigantes y la ceremonia oficial es en San Pedro cuando los toros visitan a las estrellas orientales pero óyeme una cosa Rafaelito me dijo Quilvio que conversé con él anoche que Chilote Llenas va a tirar la primera bola en el estadio Cibao para inaugurar el primer juego de este torneo entre águilas y gigantes allá en el Valle de la Muerte en Santiago sin embargo quién va a tirar la primera bola en San Pedro en el juego estrellas y azucareros del este y aquí en la capital entre escogido mira allá en San Pedro lo hará el presidente de la liga el doctor Leonardo Matos Berrido pero también había una invitación extendida a Julio César Franco quien va a ser exaltado a la inmortalidad el próximo domingo aquí en el pabellón de la fama del deporte dominicano junto a Samuel Sosa Rolando Sebelén entre otros atletas que serán llevados a la inmortalidad no se confirmó porque Julio Franco no reside en el país tengo entendido de que él es el hombre junto al doctor Leonardo Matos Berrido que estarán realizando ustedes saben que Franco uno de los pocos bateadores de 400 que ha tenido la liga de béisbol de la República Dominicana vistiendo la franela de las estrellas orientales lo cierto es Víctor y Julio Eury José La Luz Melton María Elena y todos los que componen este gran equipo de que hay una gran expectativa yo seguí por televisión las ruedas de prensa de cada uno de los equipos y el entusiasmo mostrado por los peloteros que hacía mucho tiempo no se veía la integración de los jugadores en las ruedas de prensa previa al inicio de los torneos eso se veía en la década de los 80 y los 90 pero parece que eso ha regresado y ese es un indicativo del entusiasmo y con todo y que al principio no vamos a contar con jugadores de grandes ligas de esos que fueron titulares que agotaron 300 o 400 turnos y en las ligas menores por el asunto ese de la fatiga extrema que indudablemente les resta nivel les resta calidad al principio al principio eso no es un secreto para nadie de que los equipos de grandes ligas que son los que hacen esas grandes inversiones en la firma y en la conformación de esos jugadores ahora son un poquito ñoños con ese material que ellos esperan tener por los próximos años pero vamos a tener peloteros del nivel por ejemplo de un Jordani Valdestin desde el primer día un Anderson Hernández pelotero de esa liga un Donel Linares por las águilas ibaeñas un Francisco Peña para mencionar jugadores de nivel si, si, si pero óyeme una cosa a propósito de jugadores de nivel Rafaelito si me dicen que como parte del incremento de todo bajo el gobierno del partido de la liberación dominicana me dicen que así como ha aumentado la canasta familiar en los gobiernos del PLD y así como han aumentado los pasajes en el gobierno del PLD y así como han aumentado hasta el precio de los periódicos en el gobierno del PLD me dicen que a los peledeístas tampoco se les ha salvado los precios de las taquillas del play y la gente me están escribiendo aquí por Twitter que está con el grito al cielo porque habrá un incremento también en las taquillas de ir al play por un lado y por otro lado me dicen que hay un grupo de dirigentes deportivos que están hablando ya de privatizar la liga dominicana de béisbol y de declarar a mi buen amigo el doctor Leonardo Matos Berrido como dueño del béisbol en la República Dominicana mira con relación al doctor Matos el doctor desde mi óptica ha tenido más luces que sombra al frente de la liga dominicana de béisbol ustedes recuerdan en los años ochenta y noventa que era una incertidumbre de que no iba a comenzar el torneo en esa fecha de que por problemas con la federación de peloteros que no habían llegado a un acuerdo desde mil novecientos noventa y uno cuando el doctor Leo Matos tomó la rienda de la liga nunca había existido una estabilidad en la pelota dominicana como la que se ha vivido desde el noventa y uno hasta la fecha bajo el mandato del doctor Leo Matos Berrido antes se transmitían partidos una y dos veces a la semana por televisión ahora hay equipos que tienen tres y cuatro canales difundiendo la señal de cada uno de sus partidos cientos de emisoras a nivel nacional llevan la retransmisión de esos partidos o sea nunca antes en la historia del beisbol dominicano había existido un nivel de información como el que se vive en estos momentos quiera usted o no reconocer el doctor Leo Matos Berrido ha tenido mucho más luces que sombra que ha tenido su sombra en la presidencia de la liga y ha crecido enormemente señores estos torneos invernales mueven cientos de millones de pesos que otra actividad deportiva mueve tanto dinero y las boletas a mil pesos un palco las boletas que pasa con las boletas yo soy testigo de que un amigo no voy a mencionar su nombre viajó a Boston para presenciar encuentro de serie regular y ahora va a la post temporada y yo vi un voucher de una tarjeta donde estaban señalados los precios por cada boleta un juego de Boston y los Yankees en temporada regular te cuesta entre ochocientos y mil dólares en palco aquí un palco si tú lo compraste de manera abonado te vale seiscientos cincuenta pesos ahora bien yo escucho el grito de muchos fanáticos que no se acercan a un palco y son los que primero tiran el grito de alarma de que yo no puedo ir al play porque una boleta de palco vale mil pesos para un juego de Lice y Águilas para un juego de Lice y Escogido pero ellos no mencionan que para el juego de Estrellas y Lice y el parque está vacío que tú la consigas al precio normal de seiscientos pesos o sea esos precios premium existen en todos los estadios del mundo cuando juega San Diego y los Dodgers la boleta vale ciento cincuenta dólares el palco ahora cuando va San Luis a los Dodgers la boleta vale seiscientos dólares pero aquí mil pesos un palco mil pesos un palco aquí para un juego de Lice y Águilas Lice y Escogido pero eso es para el que no se abonó si tú te abonaste para la temporada completa el precio te sale normal el mismo que te vale para un juego de Lice y Gigantes te cuesta para un juego de Lice y Águilas lo que sucede es que hay muchos que solamente quieren ir a presenciar los partidos premium eso vale en todas las partes del mundo Rafaelito la entrada de los Bleach era como es cien pesos ¿cuánto? cien pesos cien pesos ah pero va acá eso es mi hermano cien pesos las referencias también el que puede pagar el palco que pague su palco Rafaelito pero el precio lo bueno vale donde quiera usted no puede pretender que un juego de Tampa y Yankee cueste lo mismo que un juego de Boston y Yankee Rafaelito finalmente simpatías aparte tú llegas por ejemplo a Costa Rica te presentan estos equipos en términos de sus numeritos de los peloteros de su tradición ¿cuál tú consideraría el equipo el equipo favorito? las Águilas bueno sin duda alguna de que el escogido ha creado una dinastía tres victorias tres coronas en los últimos cuatro años cuentan con un elenco de jugadores veteranos que deben marcar diferencia al menos al principio de la temporada y es el equipo del momento como dicen al campeón es que hay que ganarle y hoy yo pienso que los leones del escogido en un torneo que debe ser competitivo porque yo tenía en mis manos ayer el roster por lo menos de los jugadores con que podrían contar en algún momento de la temporada cinco de los seis equipos deben ser competitivos desde hoy hasta el día el último día de la temporada regular que será el domingo veinti el sábado veintiuno de diciembre señores no hay dudas de que todo va a depender del interés que ponga cada uno de los jugadores que estén disponibles para participar en el torneo y en la recta final ¿por qué digo esto? porque en ocasiones hay peloteros que muestran muy poco interés estando hábiles para ver acción muestran poco interés ya se les salió ese fanatismo por eso las águilas y el dicey han sido equipos muy competitivos porque la mayoría de sus jugadores además de que le pagan por lo que hacen son fanáticos de sus equipos y eso lo ha ido adquiriendo el conjunto del escogido con un escogidista de toda la vida aunque nunca se puso el uniforme de los leones Moisés Salou de esa gran tradición esa gran familia escarlata él le ha inyectado ese esa sangre roja a los leones que de por sí es roja y le ha inyectado ese interés y le ha convertido a los leones del escogido en un equipo muy competidor y eso le hace muy pero que muy bien al torneo de béisbol invernal ojalá las estrellas logren inyectarle esa sangre de Junior Lake Robinson Cano Félix Pie a ese equipo que tanto necesita un triunfo San Francisco de Macorís va a tener cuatro jugadores de grandes ligas desde el primer día jugadores que en algún momento pisaron las mayores este año y no hay dudas de que si tomamos como parámetro lo que han hecho en los últimos cuatro años el escogido el escogido luce el equipo principal para el inicio de la temporada pero eso podría variar oye Rafelito Rafelito te manda decir Dionisio Santana que tú eres un apretado comparando un juego de grandes ligas en precio con un juego de la pelota de aquí porque dice él y tienes razón yo lo apoyo que en Estados Unidos los equipos son los responsables de reparar sus propios estadios de pagar luz de pagar agua de pagar todo lo que tiene que ver con el equipo aquí el estado obras públicas es que ha condicionado todos esos estadios el estado invierte una gran cantidad y le cobran mil pesos a un palco y a ti Eury dice Dionisio que te vayas en un bliche por 100 pesos y que te vuelven a hablar te quiero ver allá te quiero ver el 100 pesos en un bliche Rafaelito atención a Dionisio adelante Rafaelito finalmente atención a Dionisio si si tú te pones cuánto cuánto es siendo mil pesos eso es 30 dólares Dionisio en un bliche tú tienes que buscar cómo que se llama eso para uno mirar de negros eso mismo tienes que buscar Dionisio para ver un juego donde cueste 30 dólares nosotros estábamos en preferencia en el yangueteo y no se veía exacto es un apretado Rafaelito gracias yo voy paulito cambio y fuera de negros la gente arriba la mano que no eres escogidita escogidita la gente escogidita el sol de la mañana la gente la gente le